Negra 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 Como bailo Como sudor Nave negra Mi pañuelo Va a limpiarme las pestañas del sudor Porque la conga me gustó Ahí viene la conga Parroya Ahí viene la conga Parroya Ahí va la conga Parroya Conga, conga, conga Parroya Que rica es la conga Parroya Parroya, parroya Parroya Camina con la conga Parroya Hay gente en la conga Parroya El cojo en la conga Parroya Parroya, parroya 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 Ahí viene la conga Parroya Conga, conga, conga Parroya Pero que bueno es la conga Parroya Oye Chapaquiles Parroya Pandora Parroya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!